La Comisión Diosesana de Misa por Televisión presenta La Santa Misa Hermanos, hoy domingo, Día del Señor, queremos llevar a ustedes la Santa Misa. Agradecemos a las siguientes empresas e instituciones que colaboran con esta transmisión. Cabrales, te pone en marcha. Favacar, Sociedad Anónima. Espatolero y Lorenzo, Inmobiliaria. Clínica, 25 de Mayo. Familia Contesi. Edea, Empresa Distribuidora de Energía Atlántica. Coarco, Ingeniería y Servicios. Muebles Manso. Del Plata, La Imprenta. Cochería Tomasini. Adhieren. Vejésimo cuarto domingo durante el año. Esta Santa Misa se emite desde el paraje El Boquerón, participando de las fiestas patronales de la Virgen de Chahuaya, advocación venerada por la comunidad boliviana del departamento de Tarija. Celebra el presbítero, Raúl Escudé. Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Dice el Señor. Aleluya. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, el Hijo de la Virgen, esté con ustedes. Con tu Espíritu. Saludamos también a todos los que están siguiendo la misa por televisión. Una alegría que podamos compartir con ustedes esta celebración, esta fiesta de la Virgen de Chahuaya, para que llegue a todos los hogares, gracias también al servicio de la misa por televisión. Con mucha humildad le presentamos a Dios todas nuestras intenciones y también le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Llegados. Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Esperanza de los pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y tierra, tanto nos amó y nos amará hoy y para siempre. Tanto nos amó y nos amará hoy y para siempre. Es Jesús, nuestro único líder, que nos guiará en liberación de nuestros hermanos. Que nos guiará en liberación de nuestros hermanos. Por su amor inmenso, con amor juramos. Sembra, amigos, paz y progreso por un mundo nuevo. Sembra, amigos, paz y progreso por un mundo nuevo. Oremos. Padre misericordioso, ayúdanos en nuestra debilidad para que al celebrar a la Santa Madre de Dios, Virgen de Chaguaya, su intercesión nos libre de todo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos alrededor, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey, ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos. Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habité? Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes. Desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel, yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Al salmo respondemos. El Señor hizo en mí maravillas santo es mi Dios. Mi alma engrandece al Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Pues miró la bajeza de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. que el Señor hizo en mí maravillas santo es mi Dios. Maravillas hizo en mí el poderoso y santo es su nombre. Por siglos y siglos su amor con aquellos que le temen. Y el Señor hizo en mí maravillas santo es mi Dios. desplegó el poderoso y deshizo los proyectos del soberbio corazón. derribó de su trono a poderoso y deshizo el poderoso y deshizo el poderoso y deshizo el poderoso y deshizo el poderoso. Dios rechazó. Dios rechazó. acogió a Israel su servidor según lo tenía prometido a nuestros padres. El Señor hizo en mí maravillas santo es mi Dios. recordando su amor por Abraham y su raza a lo largo de siglos y siglos. Gloria al Padre, a Cristo el Señor y al Espíritu Santo que habita en nuestras almas. Amén. 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 Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y cantamos Aleluya. 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 Jesucristo según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos tomar asiento? Hoy la palabra nos trae este texto tan lindo en el cual nos recuerda esos días primeros del embarazo de María que se enteró que su prima Isabel también estaba embarazada de seis meses ya y la prima Isabel que ya estaba grande y ya no podía tener hijos y que nunca había tenido hijos y estaba embarazada. Entonces María agarró sus cositas y se fue a la montaña a servir, a ayudar a su prima Isabel que estaba ahí por dar a luz. Ya de seis meses, hoy me encontré con una chica, una de las que trae la ofrenda, tiene una panza así y ahora en octubre está por tener familia. María se fue a ayudar a su prima Isabel y entonces Isabel ni bien la recibe, María la saluda y lo primero que sintió fue que en su interior el bebé pegó un salto, no una patada, un salto. Y entonces Isabel, una mujer de fe, se da cuenta que estaba pasando algo raro y la felicita a María, la honra a María y después le pregunta ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Señor a visitarme? Después de eso María le da gracias a Dios y canta la alegría de saber que Dios está con ella, la alegría de sentir que el primero que había venido de visitas era Dios para quedarse para siempre con nosotros. Y hoy nosotros estamos celebrando que la Virgencita también vino a visitarnos, no es que estén todas viejas y embarazadas, tranquila. Pero hoy la Virgencita también viene a visitarnos a nosotros, hoy Dios así como quiso visitar a María, así como quiso visitar a Isabel, quiere visitarnos a nosotros y viene en el envase de siempre, viene en el mismo envoltorio, la Virgen, nuestra madre, la madre de Jesús y madre nuestra, la que Él nos entregó como madre para que nos cuide, para que nos apañe, para que nos críe, para que nos eduque, para que nos ayude a estar de pie, para que nos levante cuando andemos mal. Hoy la Virgen vuelve a visitarnos a nosotros como todos los años, ella vuelve a decir hoy presente y nosotros como buenos hijos también volvemos a decirle, como Isabel, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Gracias por haber venido a visitarnos, un aplauso para la madre de Dios que ha venido a visitarnos y que se quiere quedar con nosotros para siempre. Ella, nuestra señora de Chaguaya, la Virgencita, ella nuestra madre que viene a visitarnos, que viene a quedarse con nosotros, nos quiere levantar, nos viene a servir como le sirvió durante esos tres meses a su prima Isabel. Ella también quiere venir a servirnos en toda nuestra angustia, en nuestras penas, en nuestros males, en todo lo que andemos necesitando. Por eso hacemos bien en presentarle a ella todas nuestras intenciones y podríamos estar cinco días más leyendo intenciones y no hay problema y Dios no se cansa de darnos, Dios no se cansa de recibir nuestras súplicas, nuestras intenciones. A veces los que nos cansamos somos nosotros, los que estaban leyendo y a veces también uno vieron, pide, 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 y llega un momento que se le bajan los brazos, ¿vieron? Y ahí está la Virgen para levantarnos, para sostenernos, para decirnos pedile nomás, pedile, pedile. Pero la Virgen también nos dice a nosotros, hagan todo lo que Él les diga. La Virgen está ahí para sostenernos a nosotros, para ayudarnos, para servirnos, para darnos todo lo que necesitamos. Por eso hacemos bien en pedirle la movilidad, la casa, la familia, los hijos, la salud, pedirle por los difuntos, pedirle para no perder los beneficios que tenemos, pedirle para que nos siga ayudando, pedirle también para que no haya ninguna familia que tenga que sufrir por la pérdida de un hijo. Hace poquito tuvimos que sufrir una pérdida terrible acá con Matías y toda la familia de Eusebio y Deysi y todo nos dolió. Y hoy estamos sufriendo también porque hay otro hijo desaparecido, un hijo desaparecido que nos duele a todos que se llama Santiago Maldonado. Y esto nos tiene que doler a todos y hoy todos le tenemos que pedir a la Virgencita que aparezca, por favor, que aunque sea aparezca el cuerpo. No puede ser que la madre no tenga donde ir a llorar a su hijo, no puede ser. Esto nos tiene que doler a todos. No podemos permitirnos que vuelva a pasar esto. Ya nos pasó una vez y hoy con María queremos rezar para que nunca más vuelva a pasar esto. No nos puede volver a pasar esto. Y hoy por eso nosotros le presentamos nuestra súplica, nuestras intenciones y las chicas que están queriendo tener un hijo y no pueden y les cuesta. Hoy le presentamos nuestra intención a María con fe, con devoción, con la certeza de que ella va a cumplir, con la certeza de que ella nos va a dar lo que necesitamos y que ella no va a dejar que nos arranquen lo que nos corresponde. Ella es nuestra defensora, ella es nuestra protectora, ella es la que viene a ponernos de pie, a servirnos, a ayudarnos. Ella, la madre de Jesús, ella que es capaz de creer en lo imposible y nosotros también tenemos que creer en lo imposible. ¿Era posible que una chica quede embarazada sin ningún varón? No, no era posible. Ella creyó y pasó. ¿Era posible que su hijo secuestrado, juzgado injustamente, torturado, crucificado, asesinado, resucitara? No, no era posible. Pero ella creyó y pasó. Y Jesús resucitó. Y Jesús viene a compartir con nosotros esa resurrección. Y Jesús viene a traernos esa vida. Y Jesús viene a ponernos de pie y a darle vida a nuestra vida para que nadie nos robe la esperanza. Porque sin esperanza no se puede luchar. Sin esperanza no se puede vivir. Si yo no tengo la mínima esperanza de que con lo que voy a hacer voy a ganar, no lo hago. Si ustedes no tuvieran la mínima esperanza cuando se vinieron de Bolivia, de que acá les iba a ir mejor, ¿para qué se hubieran venido? No hubieran venido. Se hubieran quedado allá sin extrañar a los seres queridos, a los parientes, a la propia tierra. Necesitamos un poquito de esperanza, necesitamos confiar, necesitamos creer. Por eso venimos a rendirle culto a la Virgencita. Y nosotros le decimos, bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Vamos a decirlo juntos una vez. Bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Otra vez más. Bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Con mucha esperanza, con mucha confianza, nos ponemos hoy ante ella. Y le presentamos nuestras intenciones, nuestras debilidades, para que ella también venga a visitarnos hoy. Para que ella venga a visitarme a mi casa. Para que ella venga a visitarme a mi corazón. Para que me ayude con esta crisis familiar. Para que me ayude con este hijo que está siendo víctima de la droga. Para que me ayude con mi marido que me pega. Para que me ayude a salir adelante. La virgencita viene a ayudarnos, viene a traernos vida. Hoy le pedimos que nos ayude. Que nos ayude a confiar. Que nos ayude a esperar. Que nos ayude a ponernos de pie. Le pedimos que venga porque la necesitamos. Y ella nos dice, ojo. Hagan todo lo que Jesús les diga. A veces uno no entiende bien. Pero padre, ¿para qué tengo que ir a misa todos los fines de semana? Ya fui el día de la virgen y ya está. Voy una vez al año y ya está. Miren, ustedes, muchos de ustedes o algunos le ofrecen, ¿vieron como en Urcupiña? El autito a la virgen para que la virgen me dé un autito, ¿no? La casita a la virgen para que la virgen me dé una casita. Los hijitos para que la virgen me dé hijito. Bueno, vamos a hacer un intercambio también con ella. Nosotros le dedicamos tiempo para que ella nos dedique tiempo y nos preste atención. Yo le dedico un ratito antes de dormir y al levantarme. Un ratito, como para darle un beso nomás. Como en la casa, ¿vieron? Que ¿quién se va de la casa sin darle un beso a mamá? Bueno, así le tenemos que dar un beso a la virgencita. Nos hacemos la señal de la cruz. Bueno, que tenga una buena noche, que tenga un buen día. Antes de comer, le damos gracias a Dios por ese plato de comida y le pedimos que no le falte a nadie. Y de esa manera María va a estar con nosotros. Nosotros le dedicamos tiempo y ella nos dedica su tiempo. Nosotros le damos nuestra atención y esperamos que ella nos preste atención. Que escuche nuestras súplicas. Con mucha entonces alegría vamos a seguir con esta misa y una vez más le vamos a decir a la virgencita, todos juntos y bien fuerte, que nos escuche desde el cielo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentarle a Dios nuestros dones. Hay unos hermanos que van a presentar unas jaulas de verdura y junto con ellos el pan y el vino. Mientras cantamos... Haciéndote pan. Haciéndote pan. Comenzaste a hacerte pan En Belén, Sol pequeñito en esta noche Aprendiste en Nazaret De ellos dos El gesto manso de la entrega Vive que en Jerusalén De abrazarte de una vez A las cosas de tu Padre Debe tu cuerpo crecer Para poderse ofrecer Como pan a nuestro hambre Mi cuerpo es esto Mi sangre es esto Soy yo Mi sangre es esto Soy yo Mi sangre es esto Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Díaz Amén Eres pan Que solo vive neo Ya se Noche de Jerusalén Cristo Padre Entrégate Eres tú nuestro Cordero Se le ha vuelto beso y cruz Y tu entrega para Jesús Fue más fuerte que el mandero Mi cuerpo es esto Mi sangre es esta Que por ustedes No, no ni me van Crean y vivan Que para siempre soy Algunas hermanas de la comunidad van a pasar a recibir la colecta Así que ahora hacemos también nuestro aporte material a Dios y a la Iglesia Dime que en Jerusalén Te abrazaste de una vez A las cosas de tu padre Dejé tu cuerpo crecer Para poderse ofrecer Como pan a nuestro hambre Mi cuerpo es esto Mi sangre es esta Soy yo que por ustedes Soy yo que por ustedes Toma ni beba Soy yo Crean y vivan Que para siempre soy Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Palabanzas y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia En la conmemoración de la madre de tu Hijo Te pedimos Señor Que por la gracia de este sacrificio Nos conviertas en ofrenda eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Si el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos Por Jesucristo tu Hijo En esta fiesta De la bienaventurada Virgen María Nuestra Señora de Chaguaya Ella como humilde servidora Escuchó tu palabra Y la conservó en su corazón Admirablemente unida Al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles En la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino Como signo de consuelo Y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos tu alabanza Santo es el Señor Mi Dios digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Santo es el Señor Mi Dios digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Oh, 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 oh en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Nuestro Dios Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra Señora de Chaguaya, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Dános la paz, Dános la paz. Este es Jesús, El Cordero de Dios, El Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Felices los invitados, A la cena del Señor. Señor, Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya para pasar al alma. Agri. Luna. Número 15, No queremos la paz. Unidos, Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad Al partir con Él el pan no alimenta nuestro amor Es el pan de la amistad, el pan de Dios Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno llévanos Señor Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás En su pueblo es un obrero como todos los demás Con sus manos ganan pan, trabajando con amor Es el pan de la amistad, el pan de Dios Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno llévanos Señor Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás Al morir en una cruz, nos dio su paz y libertad Pero al fin resucitó por la fuerza de su amor Y salió de su sepulcro vencedor Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno llévanos Señor Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás Él nos une como hermanos en su reino de bondad Para siempre junto a Él viviremos sin temor Nada puede separarnos, nada puede separarnos de su amor Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno llévanos Señor Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno llévanos Señor Que nos unen como unión Que nos unen como unión Convienzamos Es mi amor eterno que nos unen como unión Que nos unen como unión Señor Es mi cuerpo, vengan a beber Donde el mismo se ha entregado para darse en comunión Comeremos de su carne que nos une en amistad Beberemos de su sangre con sabor a eternidad Llanos siempre desde paz Que nos une en comunión Pan de vida y esperanza Verdadero pan de Dios Pan de vida y esperanza Verdadero pan de Dios Los líneos del campo Y las aves del cielo No se preocupan Porque están en mis manos Tener confianza en mí Acá estoy junto a vos Amado que sos Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia En abundancia En abundancia Córtense mutuamente Amense De unos a otros La felicidad De una felicidad De una felicidad De una felicidad De una felicidad En abundancia En abundancia En abundancia En abundancia En abundancia Yo soy el camino A traerte vida A traerte vida Vida en abundancia En abundancia En abundancia En abundancia Oremos Señor y Dios nuestro En esta celebración De la madre de tu hijo Virgen de Chaguaya Te pedimos Te pedimos Que la participación En los misterios De la redención eterna Nos conceda Experimentar La abundancia De tu gracia Y nos lleve A la plenitud De tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Que descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado La misa En honor a la Virgen De Chaguaya Podemos quedarnos En alegría Y en paz Gracias a Dios Gracias a Dios acompañando las fiestas patronales de la Virgen de Chahuaya, a vocación venerada por la comunidad boliviana del Departamento de Tarita. La misa por televisión cumple 21 años con la comunidad. Para que siga, necesita el aporte de la comunidad. Llama al 471-3768 o acerca tu contribución al Obispado de Mar del Plata. Desde ya, muchas gracias. Los esperamos el próximo domingo en nuestro nuevo horario de las 10 de la mañana. ¡Gracias!